¡Buenos días! ¡Buenos días! También hay bastantes, van a llegar, me imagino, diferentes expositores, pues todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el reciclaje, pues esto es importante también y ustedes estén pendientes porque ellos nos van a dar mayores detalles sobre la hora, a qué hora se va a iniciar y pues en qué parte, en qué hotel de Managua se va a estar llevando a cabo. La Feria de la Tierra, pues que es una actividad que realizan todos los años el movimiento de jóvenes ambientalistas y también una manera pues para contribuir con lo que es el medio ambiente, que también ellos han venido haciendo bastante énfasis sobre lo que es la conservación de nuestro medio ambiente, el tema de la basura, el tema de reciclaje, de cómo conservar la flora y la fauna y también pues ustedes pueden irse a dar esa vueltecita para esto de la Feria de la Tierra que se va a llevar a cabo pues el día de mañana hay bastante expectativas. como decíamos ahí pues el año pasado vimos que también entregaban árboles, un arbolito, no sé, pues este año ya nos van a decir también si para los visitantes si se les va a hacer la entrega de un arbolito a propósito que estamos en el invierno y pues es buena fecha también para reforestar. Pero bueno, aquí ellos nos van a hablar sobre el desarrollo de esta feria de la tierra. Buenos días, comentanos un poco a partir de qué hora los amigos televidentes pueden ir a esta feria a ver las diferentes exposiciones que se van a realizar conforme pues al medio ambiente. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Cabe destacar que la Feria Nacional de la Tierra la hacemos en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Este 5 de junio ya estamos celebrando esta importante fecha, así que el día de mañana, siempre enfocados en los temas de iniciativa de educación ambiental, tendremos la feria que la realizaremos en el Centro de Convenciones del Crown Plaza desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es un espacio completo en el cual los jóvenes, la población en general, puede visitar los stands de las empresas participantes que promueven las buenas prácticas ambientales. Ahí uno va a poder conocer desde el reuso y el buen manejo de residuos hasta lo que es el manejo de envases que fueron utilizados para agroquímicos. Invitamos a jóvenes, adolescentes que se sumen también a las otras iniciativas como es el concurso de dibujo. Tendremos un reinado de la naturaleza que después de 5 años, que no lo pudimos realizar por X o Y motivos, este año regresa. Regresa con 5 jóvenes de diferentes departamentos, entre esos León, Masaya, Managua, y nos van a hacer una pasarela de trajes de material reciclado. Así que les invitamos para que lleguen a disfrutar con la familia. También vamos a tener espacios de gastronomía, emprendedores que van a llevar sus artesanías, siempre promoviendo lo nacional, que es lo que importa. Entonces, pues, les presento a mi compañera. Les va a explicar un poco de cómo va a estar su stand, como una de nuestras empresas participantes, porque al final este es un trabajo en conjunto, es una plataforma intersectorial en la que se unen las escuelas, las universidades, las empresas, los emprendedores, en fin. Bueno, comentanos un poco para los amigos televidentes que van a asistir a esta feria, qué es lo que pueden encontrar, qué es lo que vos les vas a ofrecer a todos aquellos visitantes del día de mañana. Claro que sí, buenos días, qué alegre estar acá, muchas gracias por el espacio. Desde Calibre Mining, desde Calibre Mining estamos muy contentos de participar nuevamente en la Feria de la Tierra. Creemos que es un espacio en el que vamos a poder compartir con todos los visitantes sobre las iniciativas que de manera particular Calibre Mining está gestionando en el tema de medio ambiente. Estamos ubicados en el stand 32 y vamos a tener muchas actividades, muchas sorpresas para todos los que nos visiten. Creemos que va a ser un día bien divertido, así que ustedes también están invitados a que puedan participar. Como Calibre Mining vamos a estar presentando nuestras iniciativas de preservación del bosque, preservación de las fuentes de agua, y vamos a estar también conversando sobre la nueva estrategia de sostenibilidad de Calibre que está enfocada en tres pilares. El primero tiene que ver con la aplicación de estándares internacionales en todas nuestras operaciones. Calibre es una empresa minera que está en Nicaragua desde el 2009, y por eso también tenemos como un segundo pilar en estrategia de sostenibilidad la realización de inversiones sostenibles a largo plazo, que van más allá de la vida de una operación minera. Y el tercer pilar está relacionado a actuar proactivamente con los desafíos globales para preservar el futuro. Entonces, de todos estos temas ambientales, de todos estos temas de sostenibilidad, vamos a estar conversando en el stand de Calibre Mining. Interesante. ¿Cuántos, digamos, expositores van a participar? ¿Y cuáles son las temáticas también que se van a abordar? Tenemos un aproximado de 62 expositores, incluso más si ya sumamos emprendedores. Bueno, van a poder conocer de las especies en peligro de extensión. Desde Jóvenes Ambientalistas también va a tener su stand junto con recicladores de base que van a promover la nueva temática que estamos apropiando a Nicaragua, que es basura cero. Hay empresas de que, como le decía, el manejo de residuos. Tenemos empresas de que transforman todos estos residuos, que los convierten en mesas, pupitres, mesas de picnic, incluso hasta divisiones de casa. Entonces, les invitamos a que nos visiten y que nos reforcemos en el tema de educación ambiental. Es una actividad que la entrada es totalmente gratuita, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para que puedan darse su pasadita ahí y disfruten de este buen ambiente. Esta Feria de la Tierra, digamos, ha venido a contribuir bastante en el conocimiento, en muchas cosas en los capitalinos. ¿Cuál ha sido, digamos, esa expectativa que ustedes tienen o han venido desarrollando conforme a los años, porque han venido haciendo este tipo de actividad y sobre todo, pues, en honor a la Tierra? Bueno, resaltando que siempre la base de la Feria es la educación ambiental. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que se nos suman centros de estudios. Nos visitan centros de estudios hasta con 200 alumnos. Y, pues, eso es nuestro orgullo, de que al final estos chicos llegan, recorren los stands, conocen de las buenas prácticas que las empresas comprometidas con el medio ambiente están haciendo en Nicaragua y están contribuyendo a que seamos un país ecosostenible. Porque al final, como decía mi compañera aquí presente, toda empresa tiene una responsabilidad socioambiental y es necesario que se estén cumpliendo. Y es lo que los chicos tienen la oportunidad de conocer. A ellos se les entrega una guía de estudios para reforzar los conocimientos de educación ambiental. Y este es el mayor fruto, pues, de que los jóvenes se apropien del tema ambiental y seamos conscientes de que si no actuamos hoy, nos espera un futuro muy afectado en cuestión del ambiente, del ecosistema. En el caso, digamos, de la minería, ¿ustedes cómo han venido trabajando de la mano con el medio ambiente? Pues, para evitar, pues, digamos, las contaminaciones. Tal vez nos comentan un poquito sobre ese trabajo que ustedes vienen haciendo y sobre todo, pues, que va dentro del medio ambiente. Creo que una de las iniciativas más importantes de Calibre Mining en relación a la protección del medio ambiente tiene que ver con la preservación del agua y el bosque. Y parte de eso vamos a poderlo ver en la Feria de la Tierra Mañana, en el stand de Calibre Mining. Y tiene que ver específicamente en cómo las abejas y la promoción de la miel, como un rubro, no solo desde el aspecto ambiental, sino también económico, contribuye a que las comunidades, a que los productores locales puedan también ser participantes en esas iniciativas ambientales. Menciono específicamente el tema de la miel y las abejas, porque las abejas son las grandes polinizadoras del bosque. En la medida que nosotros fomentamos la apicultura, hay más productores involucrados en que haya este clima para que haya más abejas y al mismo tiempo las abejas polinizan el bosque y entre más bosques hay, hay más preservación de fuentes de agua. Incluso vamos a tener una conferencia magistral también mañana en el marco de la Feria de la Tierra a las 3 de la tarde sobre la gran importancia de las abejas en la biodiversidad y conservación del agua. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de otros temas, vemos el medio ambiente de muchos enfoques y vale la pena poder hablar desde el aporte y la importancia de las abejas en lo que nos importa, que es el agua. Tal vez no, le recordás a los amigos televidentes sobre la Feria de la Tierra que se va a estar llevando a cabo mañana, a partir de qué hora ellos pueden llegar a acercarse a saber más sobre las diferentes charlas que ustedes van a llevar a cabo para esto del medio ambiente y de una u otra manera contribuir a esa educación ambiental en la población. Sí, aparte de poder recorrer los stand expositores que van a promover las buenas prácticas ambientales, también vamos a tener foropanel, conferencias, todo esto se va a estar realizando en el Salón del Conocimiento simultáneamente estemos con el recorrido de stand. Decirles pues de que puedan llegar desde las 8 o 9 de la mañana y estaríamos haciendo el cierre a las 5 de la tarde. Vamos a tener un cierre muy enérgico, muy dinámico, porque la clausura es con el reinado de la naturaleza. Tendremos presentaciones folclóricas, grupos de Masaya, Catarina, que nos van a estar acompañando y demostrándonos su amor por el medio ambiente y el arte que ellos promueven. Muy bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta importante información para los amigos televidentes porque el día de mañana asistan a la Feria de la Tierra Medici a partir de las 8 de la mañana. Sí, en el Centro de Convenciones del Gran Plaza. Correcto, y entonces ustedes pueden ir a conocer más y a educarse más sobre el tema del medio ambiente, pero nosotros así nos vamos a ir nuevamente a una pausa comercial. ¡Gracias! Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni